Y bueno chicos, aquí estamos en Clash of Clans Les quiero decir que se me fue el audio Se me pido grabar el audio Y supuestamente ya estaba hablando durante todo este video Pero como podrán ver Vamos a hacer una partida con los montapuercos Esta partida la grabé cuando estaba el desafío de los montapuercos Y bueno, van a ser dos partidas en este video La primera es esta que vamos a jugar ahora mismo Y la segunda ya tiene audio Así que no la voy a tener que comentar Y bueno chicos, les quiero decir que Gracias por el apoyo en el último video Que tienen muchas visitas Y a ver Les pido que le apoyen también a este Porque es muy difícil grabar con el teléfono Y bueno O miren, llevo 27 montapuercos a la batalla Y bueno, ahora mismo estoy buscando Y a ver pues Les quiero comentar también De que voy a salir de la casa Por un buen rato Entonces no voy a estar subiendo tantos videos Pero tal vez Si me dicen que sí Y le apoyan tanto a este video Voy a hacer videos del teléfono Y tal vez editarlo Con una laptop pequeña Y subirlo O tal vez Tal vez Con el teléfono propio Y bueno, aquí miren que Me encontré un buen guetín No tanto de oscuro Que es lo que andaba buscando Pero es algo Muy interesante A ver No sé por dónde voy a sacar No me acuerdo Porque este video lo grabé hace 3 días Y no tenía la PC para editarlo Entonces no lo quería subir así normal A ver Y ahí Uff Me voy a matar a la requerita Porque andaba buscando Si había bombas De estas De las grandes En ese hoyito Que estaba ahí Por ahí tiro todas las cosas A ver Estoy más pendiente de los De los montapuercos Les tiro todas a la nación A ver ahí Además Las aldearon todas al 9 Pero no era tan buena Entonces No No fue tanta preocupación Este El no hacer ninguna estrella Además Que No le voy a decir Lo que pasa Pero Como en el ataque Va muy bien Entonces No Mejor no despebleo Nada Y aquí Ya van Todos los montapuercos Y bueno Ahora mismo Está La promoción De la De las De las gemas Con Con la aceleración De las cosas De los almacenes No De los recolectores Perdón Y Y bueno A ver Pues Uh Y Maté a Tesla Con el último Dispare del mago Y bueno Y todavía Tenía los magos Y una sanación Y toda la cosa Pues Me salió bien El ataque No No me voy a caer Tanto Que va a salir Muy bien Y van Los magos Por detrás Van Y 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 van Ahí No creo que Ustedes hayan Escuchado Pero si Y bueno Chicos Ya Aquí termina Tres estrellas Perfecto Y bueno Vamos a la siguiente Partida Si ahora mismo Este Me acabo de dar cuenta Que en la primera Partida No se grabó El audio Voy a intentar Comentarlo Sobre Después Y bueno Ahorita acabo De ver Estoy viendo Tres mil De oscuro Este Creo que sería Bueno atacarlo A ver Voy a tirar uno Esto de aquí Tal vez sale Un castigo de clan No No miro No creo que tenga El castigo de clan Si no lo vamos a jugar Así que GG Oren por mi Jejeje A ver pues Ay Tengo Cuatro Sanaciones Bueno Entonces Eso me va a servir Mucho Digo yo Pues No creo que me sirva De tanto Pero Sería algo Interesante A ver A ver Aquí Estoy perdiendo Un montón De Bueno Aquí Se están salvando Esta Y voy a tirar Otra sanación Sálvense No Pero es que Así es como Mueren Es que son Tan Pendejitos A ver Ya Ya se murieron Todos GG Pues Ojalá Tenga la oportunidad De De atacar Aquí Necesito Necesito Entrar A ese A ver Ahí estamos Están Están atacando Ahí Los Magos Bueno GG Compañero Te robé Todo Solo quedaron 300 Pero Pero eso Lo que Queda Ahí Adentro GG Bueno 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 Chiqui 70% Me parece Muy Muy Interesante Bueno No vamos A dejar La partida 2.900 Más Los 300 De El Bono De ganar Y aquí El bono De liga Que son Mil más Ya estamos Cerca De los 55.000 Y bueno Chicos Este Aquí vamos a dejar El video De hoy Gracias por verlo Nos vemos En el siguiente Video Adiós